Al pronunciar yo tu nombre, recuerdos, dijo a mí, me dio. Si pudiera volver a entender, te juro no te perdería. ¡A todos! Al pronunciar yo tu nombre, recuerdos, dijo a mí, me dio. Si pudiera volver a tenerte, te juro no te perdería. Deciéndome a lograr, me diste cuenta que te amé. Pude creer que sin mi felicidad no sé qué me pasó, perdóname por favor. El tiempo transcurrió y es muy tarde para empezar. Gracias a mi gente linda. Abrón Carrasco, por Chilca toda una vida. Richard Castro. Bridex, para mi hermosa Janetcita. Que siempre, siempre es soltera ella. Bridex, para mi hermosa Janetcita. Oye, Quilqueño, salud, escucha. Al pronunciar yo tu nombre, recuerdos, mi mamí, me dio. Bridex, para mi hermosa Janetcita. Si pudiera volver a entender, te juro no te perdería. Recién te valoré, me di cuenta que te amé. No pude creer que sin mi felicidad no sé qué me pasó. Perdóname por favor. El tiempo transcurrió y es muy tarde para empezar. Y a Nexita Sánchez, salud prima Constanza Lapier ¿Y dónde estará Dante? Mamita Julia Lapier Te quiero, te adoro, te amo madre Feliz cumpleaños Todo en vida, hermanas, todo en vida Siempre estás presente En mi mente Tu nombre habita mi recuerdo Siempre estás presente En mi mente Tu nombre habita mi recuerdo ¡Tariahuanca! Arriba mis paisanos Mario Aliaga, gracias por ese cariño A la familia Lapier desde Chupaca Carlitos ¿Y dónde está Joseph? Yo sé, ¿dónde estás? Que no te veo Y a lo mejor te decimos Eric Mendoza Ronald Banquerizo Davis Rojas Desde San Damián A Copánica ¡A Copánica! 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 ¡Gracias!